La única realidad es tu palabra Lo único que creeré es lo que me hables tú No existe limitación en la fe de mi corazón Porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré Allí en la intimidad Mi alma te buscará Ahí yo te escucharé Fortaleciéndome la fe No existe limitación en la fe de mi corazón Porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré en mí No existe limitación en mi fe No existe limitación en mi fe No existe limitación en mi fe Eh, oh, 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 oh... Por medio de la fe Y hoy pues vamos con el tema Que debo hacer para ser salvo Amén Una gran pregunta Que debo hacer para ser salvo Y luego nos vamos a introducir En Hechos 16 verso 30 Amén Aleluya Así que vamos a usar la Biblia Amén Y así Y sacándolo les dijo Señores Que debo hacer para ser salvo Oiga bien Entonces esa es la La pregunta Que hizo este hombre El cartelero de Filipo Entonces que debo hacer Señores que debo hacer para ser salvo En la respuesta la encontramos En el verso 31 Y ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Amén Buen Padre Y Dios que estás en los cielos Te damos gracias Oh Rey de Reyes Gracias Padre Amado Oh Bendito Dios Sé tú glorificándote Señor En cada uno de sus corazones Oh Poderoso Rey Que tu mano poderosa Se mueva Padre Amado Y que la gracia tuya Se derrame Señor En cada uno de sus corazones Oh Bendito Dios En esta hora En el nombre poderoso En esta preciosa hora Por un avivamiento En tus corazones Por tu presencia Yo sé Señor Aleluya Que alcanzaremos Señor Aleluya Muchas naciones Padre Santo Predicando el Evangelio Del Reino Oh Bendito Dios Porque el Reino De los Cielos Se ha acercado Aleluya Oh Bendito Dios Lo dijo Juan el Bautista Lo dijo Jesús Al inicio de su ministerio Aleluya Arrepentidos Y convertidos Porque el Reino De los Cielos Se había acercado Aleluya Gracias Señor Por tenernos en este lugar Gracias Señor Por las almas Que tocarás Señor Yo sé Señor Que es de bendición Señor A todo aquel Que nos escucha Padre amado Yo clamo en esta hora Bendito Dios Aleluya Que a través del Espíritu Santo Sea quebrantada Toda cadena Todo yugo de opresión Todo aquello que estorba Señor Todo aquello que impida Señor Aleluya Y toda obra de maltajas Que se mueve En las regiones celestes Ahora Padre Santo Yo te ruego Señor Que seas tú rompiendo Con toda cadena Señor Rompiendo toda barrera Señor Todo lo que impida Señor Que una persona pueda Señor Escuchar tu palabra Que una persona pueda Señor Atesorar su palabra En su corazón Señor Aleluya Abre puertas Señor Aleluya Abre puertas de bendición En esta preciosa hora Bendito Dios Necesitamos tu ayuda Necesitamos tu gracia Necesitamos Señor El favor Aleluya Redentor Sobre cada uno Sobre cada uno En nuestra vida Oh Señor Que aquel que está deprimido Que se siente cautivo Que se siente Que no puede más Señor En esta hora Pueda Señor Aleluya Ser restaurado A través de tu palabra Señor Porque tu palabra Tu palabra tiene poder Tu palabra tiene autoridad Tu palabra trae Señor Aleluya Un mover de tu presencia En cada uno de nuestros corazones Necesitamos el mover de tu gloria En nuestra vida Necesitamos Señor Un avivamiento Señor Un avivamiento en nuestros corazones Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh Padre amado Oh bendito Dios Que hagas pasión Oh en mi vida Que hagas pasión En la vida Señor De mi esposa Que hagas pasión En cada líder Que hagas pasión Señor En aquel Señor Aleluya Que ha creído en tu nombre Señor Aleluya Que podamos anunciar tu palabra Porque es un mandamiento Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Y por todo el mundo Y predicar el evangelio Aquel que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Aleluya Oh bendito Dios La salvación viene de ti Señor Aleluya Necesitamos Señor Solamente esa gracia Esa gracia redentora Señor Sobre nuestra vida Señor Para poder Señor Aleluya Alcanzar al perdido Para poder alcanzar Aquel que necesita Señor Una palabra Señor Aleluya Tal vez está falleciendo Tal vez está Señor Aleluya Que ya no puede más Estaba a punto De como dice Tirar la toalla Pero en esta hora Yo creo Señor Que tú lo puedes restaurar Señor Yo creo Señor Que tú puedes Señor Salvar a esta persona Señor Aquello Señor Que necesita Señor Ser restaurado Padre Amado Padre Amado Oh bendito Dios Pone en nosotros Señor Aleluya Ese anhelo profundo En nuestro corazón Señor Oh bendito Dios Ese anhelo que hubo Padre Santo En este hombre Señor El apóstol Pablo Señor Aleluya Oh Padre Santo Oh Padre Santo En esta hora Padre bendito Estamos predicando Señor Tu palabra Señor Oh bendito Dios Hemos visto Señor A través de tu palabra Señor Que este hombre Era su segundo viaje Misionero Padre Santo Aleluya Oh acompañado Señor Aleluya De un hombre llamado Silas Oh acompañado de Timoteo Acompañado de Lucas Padre Santo Aleluya Oh he estado identificando En esta tarde Señor La historia Oh bendito Dios De estos hombres Padre Oh sentían una gran pasión Por tu palabra Sentían Señor En su corazón Señor Ese anhelo De llevar al mensaje Señor de salvación Aleluya A todo aquel Señor Que no había conocido Tu palabra Señor Aleluya Oh bendito A todos los gentiles Porque ese era El mandato que tú Le habías dado Al apóstol Pablo Predicar a los gentiles Aleluya Oh gracias Señor Porque tú usaste A ese hombre Y por ese hombre Señor que tú usaste Señor el evangelio Se pudo extender Señor Aleluya Muchísimas gracias Señor Aleluya Porque tu favor Es grande Es inmerecido Señor Aleluya Oh bendito Dios No lo merecemos Señor Pero tú Aleluya Te ha placido Que ese Aleluya Ese mensaje llegara A las naciones Oh bendito Dios En esta hora Pedimos Señor Aleluya Que tu gracia Señor Llegue a cada uno De estos lugares Padre amado Oh bendito Dios Aleluya Oh la pregunta Que debo hacer Para ser salvo Pero hoy vamos a irnos Al versículo Trece Aleluya Dieciséis trece Para Conocer más De cerca Detalladamente Cuál era la historia Por cual ellos Llegaron a ese lugar Dice Un día de reposo Salimos fuera De la puerta Junto al río Donde Solía hacerse La oración Sentándonos Dice Hablamos Dice A las mujeres Que se habían Reunidos Amén Estamos viendo Al apóstol Pablo Este Como misionero Reunido Con un grupo De mujeres Con un grupo De mujeres Que anhelaban Anhelaban Escuchar la voz De Dios Anhelaban Sentir la presencia De Dios Buscaban En oración Buscaban En la lectura De la palabra Estas mujeres Habían sido Este Mujeres Emprendedoras Mujeres Que Habían reconocido Que había una necesidad Profunda En su corazón De la palabra De Dios Un día de reposo Dice Dice Salimos fuera De la puerta Dice Dice Junto Al río Donde salía Hacerse la oración Sentándonos Hablamos A las mujeres Que se habían Reunido Podemos ver Que había un buen Grupo de mujeres Aquí No No se han mencionado Los hombres Dice Es evidente Que la comunidad Judía No contaba Con diez Hombres judíos Que fueran La cabeza De la familia En este lugar Entonces Por esa razón Ellos no Habían podido Ir a adorar No habían podido Reunirse En una sinagoga O en una iglesia No habían podido Llevar el mensaje A una iglesia Porque ese lugar Tenía Un requisito Que tenían que haber Diez padres De familia O que Que fueran Cabezas Del hogar Para poder Tener la oportunidad De llevar El mensaje Aleluya A una sinagoga Pero ahora En día Usted y yo Podemos escuchar El mensaje Del reino A través de la radio A través de la televisión A través del internet Hoy No hay excusa Hoy podemos escuchar La palabra de Dios En todos los lugares Porque la presencia De Dios Está puesta En nuestros corazones La presencia De Dios Tiene que habitar En nuestra vida Tiene que haber Un hambre Un celo Un deseo Un ánimo Un gozo Por descubriñar La palabra De Dios Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh gracias Señor Gracias porque Tú nos has llenado De esa presencia Señor Aleluya Ese era el lugar Para reunirse Tenían que buscar Un río O un mar Dice que se tenían Que salir afuera Afuera de la ciudad En un lugar Onde podía La gente transitar Entonces porque Allí era donde Se predicaba Porque no tenían La oportunidad De predicar En un templo En una sinagoga Aleluya Entonces vemos En el verso 14 Entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura Dice De la ciudad De Teatira Que adoraba A Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que Estuviese atenta A lo que Pablo decía Wow Oh tremendo Esta mujer Aleluya Llamada Lidia Era una mujer Este Anhelosa Deseosa En la palabra de Dios Dice que estaba atenta A las palabras Que Pablo decía Es una mujer Que dice que vendía Oh sus confecciones Oh una mujer Que vendía el púrpura Oh el púrpura Lo usaban Los hombres de realeza Los hombres adinerados En aquellos tiempos Era una tela Muy costosa Pero esta mujer Tenía su negocio Pero aparte Que tenía su negocio Tenía Ese anhelo Tenía esa hambre De escuchar La palabra Viva de Dios A través de los labios Del apóstol Pablo Ahí estaba Esta mujer Deseosa De una palabra Amén Aleluya Oh bendito Dios Que lo que ella tenía Era para el servicio De Dios Ella Era una mujer Emprendedora Era una mujer Anhelosa De la palabra Podemos ver Que había un hambre En ella Porque llegó Este hombre El apóstol Pablo Con todos los demás Aleluya Que le acompañaban En ese viaje Misionero Y ella estaba Con ellos Entonces recibiendo Recibiendo la palabra Recibiendo El maná Recibiendo El pan de vida Dice que le digo Este La mujer esta Lo recibió Con gozo Recibió Esa 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 Parte espiritual Que le pertenecía Dice La pur Dice Tela de De color púrpura Debido A la tintura La púrpura Es en extremo Costosa Los vestidos Que confeccionaba Con ella Pertenecían Por lo general A personas Adineradas De la realeza Como resultados Del negocio Lidia Generaba suficientes Utilidades Para tener Una casa Grande Aleluya Suficiente A una casa Amplia Para poder Hospedar A todos aquellos Que predicaban El evangelio Aleluya Gloria a Dios Por una mujer Como esa Aleluya Y yo creo Señor Que tú En estos tiempos Levantarás mujeres Mujeres como Lidia Señor Aleluya Que pondrán Señor Aleluya O Pondrán Señor Aleluya Su dinero Aleluya A favor Del evangelio Pondrán Señor Aleluya Sus pertenencias A favor De aquellos Que anuncian El evangelio Que anuncian Tu palabra Señor Glorificate Señor En cada una De estas mujeres Señor Aleluya Levanta Señor Más mujeres Padres santos Así como La vida De Lidia De Lidia Perdón Y dice en el 15 Y cuando fue bautizada Dice Y su familia Nos rogó Diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel Al Señor Entrad en mi casa Y posad Y nos obligó A quedarse Oiga bien Esta mujer Obligó A que el apóstol Pablo Y los demás Se quedaran En su casa Aleluya Porque esta mujer Tenía hambre Y sed De la palabra De Dios Quería escuchar Más de la palabra De Dios Entonces para ella No era lo suficiente Lo que había escuchado Ella quería aprender Más de estos siervos O quería atender Más a la voluntad De Dios Por eso Dios Había abierto Su corazón A la vida De Lidia Oh bendito Dios Hoy en día Necesitamos Aleluya Que la gente Pueda escuchar La voz de Dios Que pueda tener Esa hambre De aprender Más de la palabra De Dios Necesitamos Escuchar la voz De Dios Cada día más Para que Él pueda Hacer en nosotros Su voluntad Aleluya Y que podamos Caminar bajo La gracia de Él Para que la palabra De Dios Pueda estar En nuestras vidas Y que seamos Hombres felices Hombres llenos De la palabra De Dios Aleluya Vamos a irnos A Hechos 11 14 Aleluya Ahí estaremos Hablando Aleluya Y dice Él Hablará Las palabras Por las cuales Serás Salvo Tú Y toda tu casa Oiga bien Entonces esto se refería Al apóstol Pablo Él iba a hablar Las palabras Por las cuales Iba a ser salvo Ella Y toda su familia Entonces Porque la salvación Viene De oír La palabra De Dios Entonces Iba a ser salvo Ella Y toda su casa Y todos los que habitaban Huéspedes Amigos Todos los que habitaban En esa casa Iban a alcanzar La libertad Amén A través de la palabra Por eso es tan importante Estar atento A la palabra Porque la palabra De Dios Trae salvación Trae vida Aleluya Ahí pasamos Al verso 16 Y dice La palabra Y aconteció Que mientras Íbamos a la oración Nos salió Al encuentro Una muchacha Que tenía Un espíritu De adivinación Oiga bien Tenía un espíritu De adivinación Esta mujer Entonces Aquí lo podemos ver Dice Tenía un espíritu De adivinación La cual daba Grandes ganancias A sus amos Adivinos Esta mujer Le salió Al encuentro A quienes A Pablo A Pablo Y a Silas Y a los demás compañeros Y dice Que esta mujer Tenía un espíritu De adivinación Y daba Grandes ganancias A sus amos Adivinando El espíritu De adivinación Literalmente Es un espíritu De pitón Es un espíritu De una serpiente Dice En esencia Esta muchacha Actuaba Como un medio De comunicarse Con los demonios Que pretendía Predecir El futuro De los tiempos Podemos ver En Doctronomio 18 19 18 9 al 12 Para que Podamos comprobar La palabra Deuteronomio 18 Dice Y cuando Y cuando entres En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No aprenderás A hacer Según Las abominaciones De aquellas naciones No sea Hallado En ti Quien Haga Pasar A su hijo O a su hija Por el fuego Ni quien Practique Adivinación Ni agorrero Ni sortilegio Ni hechicero Dice Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien Consulte A los muertos 12 Porque es Abominación Para Con Jehová Cualquiera Que hace Estas cosas Por Estas Abominaciones Jehová Tu Dios Echa Jehová Tu Dios Echa Estas naciones Delante De ti Aleluya Entonces la palabra De Dios Podemos ver Aleluya Lo que no le agrada A Dios Practicar Las abominaciones Practicar Estos espíritus De adivinación Entonces estamos Viendo Esta mujer Practicando Un espíritu De adivinación Aleluya Y esto se mueve Hoy en día Hay quienes Que en vez de Venir Y consultar Pedir Rogar A Dios Se van Donde el brujo Se van Donde el hechicero Se van Donde el agorero Se van Donde el adivino A gastar Su dinerito Los que pueden Ayudar a su familia Entonces Van donde ellos Y estos hombres Lo que les dan Es mentira Los engañan Entonces podemos Ver esta mujer Con un espíritu De adivinación Y dice aquí Y sigue hablando La palabra de Dios Y dice Y esta siguiendo A Pablo Y a nosotros Daba voces Diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quienes Anuncian El camino De la salvación Oiga bien Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Entonces Esta mujer Que Satanás Había Se había Introducido En ella Sabía Reconocer Que Pablo Y los que Estaban Y los que estaban Con él Son siervos Eran siervos Del Dios Altísimo Entonces El diablo Sabe si tú Y yo Somos siervos Del Dios Altísimo Porque el diablo También conoce O tiene parte De conocimiento Entonces Esta mujer Había reconocido Que estos hombres Anunciaban el camino De la salvación Aunque ella Estaba Extraviada De la voluntad De Dios Estaba extraviada En su adivinación Pero vemos Aquí en el Verso 18 Dice Y esto lo hacía Por muchos días Más desagradando A Pablo Dice Esto lo hacía Por muchos días Más desagradando A Pablo Y este se volvió Y dijo Espíritu Dice Espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y salió En aquella misma Hora Oiga bien Pablo Solo le ordena Y le dice Espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y dice Que al instante De esta mujer Salió Ese espíritu De adivinación Entonces Podemos ver La palabra De Dios En el Apóstol Pablo La palabra De Dios Es clara Que en aquellos Días Dios constituyó Un gobierno De doce apóstoles Y le dio Poder y autoridad Para echar fuera Demonios Entonces Este era El poder Que Dios Le había dado A los apóstoles Entonces Este hombre Había reconocido Que Dios Lo había llamado Como un apóstol Un apóstol De Jesucristo Y sabía Usar la autoridad Que Dios Le había dado Entonces Una autoridad De la cual Ya había sido Entregada Desde antes De que Él naciera Era preparada Para Él Aleluya ¿Por qué? Porque hoy en día Muchos se nombran apóstoles Pero realmente El apostolado Fue en los tiempos De Jesucristo Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Entonces Este hombre Supo Utilizar Aleluya La palabra Que era Para El propósito Del apostolado Dice que el espíritu Inmundo Dejó a esta mujer El espíritu De adivinación Entonces Esta mujer Fue libre Y no tuvo Que andarle Empujando O tal vez Poniendo de mano Que Solo le dijo Te mando en el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Una palabra Le dio Y el espíritu Salió de ella ¿Por qué? Porque había poder Y autoridad En la vida De este hombre Caminaba con Dios Dios estaba con él Aleluya Oh era un hombre Sufrido Era un hombre Aleluya Que había pagado El precio Había pagado El precio Por el evangelio Había llevado El evangelio Oh A toda Asia Había llevado El evangelio A los gentiles Este hombre Procuraba Anunciar Cada día más El evangelio De Cristo Porque le había sido Este Encomendado A los gentiles Lo cual también Hoy en día Dios nos ha dejado A nosotros Para poder anunciar La palabra de Dios En las calles Aleluya En cualquier lugar En el púlpito En la iglesia Onde quiera Tenemos que predicar Pero tenemos que anhelar Las calles Tenemos que anhelar Aleluya Los montes Tenemos que anhelar Los lugares Donde nadie quiere predicar ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Nos manda Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Tenemos que llevar El mensaje De salvación Porque no hay tiempo Que perder Estamos en los tiempos Finales Tiempos peligrosos Tiempos difíciles Donde la palabra de Dios Necesita llegar A la vida De cada uno De los oyentes A la vida De cada uno De aquellos Que necesitan Una palabra Gloria a Dios Cuantas mujeres Cuantos hombres Tal vez tienen Ese espíritu De adivinación Y por falta De que no llevemos La palabra No pueden ser libres Están cautivos Todavía ¿Por qué? Porque la palabra No ha podido llegar A ellos Es necesario Que nosotros Nos ciñamos De la palabra De Dios Aleluya Y que nos sumerjamos Bajo el mover Del espíritu de Dios Y que podamos Llevar ese mensaje Aquel que escucha La palabra de Dios Y Dios hará Algo en estas vidas Porque la palabra De Dios Dice que no retorna Vacía Dios siempre hace Algo con su palabra Su palabra Tiene poder Su palabra Tiene autoridad Su palabra Tiene Aleluya Lo que el hombre Necesita Aleluya En esta tierra Oh la palabra De Dios Necesita Ser llevada Aleluya A todos lugares Necesitamos Esa hambre Esa sed De su palabra Oh bendito Dios Dice aquí Pero viendo Sus amos Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas Y los trajeron Al foro Ante las autoridades Amén Entonces Había salido La esperanza De sus ganancias Amén Entonces estos hombres Ya se les había Acabado el negocio Se les había acabado La entrada de dinero Entonces Vinieron Y juntaron Dice aquí La palabra de Dios Y viendo Dice que Viendo a sus amos Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas Y los trajeron Al foro Ante las autoridades Y presentándolo Dice A los magistrados Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Wow Entonces Y es que estos hombres No es que estaban Alborotando la ciudad Simplemente Llevaban el mensaje De salvación Aleluya Entonces Pero ellos Se levantó El enemigo Contra Pablo Y contra los compañeros De la milicia Pero no les importó Ellos compadecieron Delante de las autoridades Aunque fue injusto Pero Pero Se pagaron ese precio Por llevar el evangelio El evangelio Es sufrido El evangelio Es Aleluya Es un evangelio De llevar la cruz Aleluya La cruz de Cristo La cruz tipifica muerte Tenemos que morir Para que Aleluya Para que la palabra de Dios Pueda ser rema En cada uno De nuestros corazones Tenemos que morir Al viejo hombre Tenemos que morir A nuestra vieja naturaleza Tenemos que morir A nuestros propósitos Para que los propósitos De Dios Vivan en nuestras vidas Necesitamos anunciar A Cristo En estos tiempos finales Y dice Y presentándolos Y a los magistrados Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Verso 21 Y les enseñaban Costumbre Que no Que no No es lícito Recibir Ni hacer Pues somos romanos Es cierto eso Los romanos No No permitían Ninguna Ninguna religión Extraña De ellos Porque eso Es lo que habían Acordado Levantó un emperador Llamado Claudio Ese emperador Terminó una ley De sacar A todos los judíos ¿Por qué? Porque no querían Religiones extrañas Ahí ¿Por qué? Porque para ellos Eran extrañas Porque no conocían Al Dios de Israel No conocían Al Dios verdadero Entonces Estos hombres Compadecieron Dice Enseñan costumbres Que no es lícito Recibir Ni hacer Pues somos romanos Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los Y los magistrados Y rasgándole Las ropas Ordenaron Azotarles Con vara Aleluya Aleluya Oh Estos hombres Compadecieron Delante Del pueblo Fueron azotados Con varas ¿Por qué? Por llevar el evangelio Simplemente Porque llevaban La palabra De Dios Entonces El enemigo Siempre se va a levantar En el momento Que tú y yo Llevamos la palabra Porque la palabra Tiene que hacer efecto En alguien Siempre la palabra De Dios Tiene que haber Cabida En un corazón Como por ejemplo En el corazón De Lidia Por ejemplo En el corazón De Cornelio Vamos a ver Estos hombres Eran hombres Que adoraban a Dios Aunque no le habían Entregado su corazón Pero eran hombres Piadosos Dice la Biblia Que hacían ofrendas Aleluya Entonces estos hombres Estaban sedientos De una palabra Entonces Dios siempre busca Un corazón Un corazón Que quiera recibir La palabra Porque Dios Anda buscando Un corazón Que anhele Escuchar la voz De él Que anhele Que le reciban Su corazón Aleluya Dice Y después de haberle Azotado mucho Dice Después de haberle Azotado mucho Los echaron Dice En la cárcel Y mandando Al carcelero Que lo guardase Dice Con seguridad Aleluya Los llevaron Aleluya A la cárcel Fueron presos Por causa De predicar A Cristo Pero no les importó Ellos estaban En la cárcel Y dice El cual Dice Recibió Este mandato Y los metió Dice Y los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Dice Los pies Con cepos Entonces Este carcelero Vino Y los metió Dice En el lugar En el lugar Más 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 al fondo De la cárcel Y les aseguró Los pies Con cepos Dice Que los cepos Eran Unas cosas Que les ponían Para que Les dieran Dolores de piernas Les dieran calambres Y las piernas No se pudieran juntar Entonces Estos hombres Eran duros Para castigar Y dice aquí Y dice Que en el calabozo Dice Pero a la medianoche Dice Orando Pablo y Silas Cantaban Hignos a Dios Y los presos Las oían Oiga bien Pero a la medianoche Pablo y Silas Cantaban Hignos a Dios Y los presos Las escuchaban Estos hombres A pesar de que Habían sido Este Golpeados Azotados Ellos tenían Un corazón Regocijado Ellos tenían Alegría en su corazón Ellos tenían Aleluya Esa paz En su corazón Aleluya Ellos cantaban Hignos a Dios Y los presos Los escuchaban Aleluya Oh Padre Santo Hay muchos presos Que escuchan Tu palabra Aleluya Oh bendito Dios Que sea tu palabra Libertando Aleluya Aleluya Al cautivo Libertando A lo oprimido Oh estos presos Escuchaban la palabra De Dios Aunque Pablo y Silas Estaban presos Aleluya Estaban presos Físicamente Literalmente Pero su corazón Estaba libre Podía adorar a Dios Aleluya Cuantos hoy en día Aleluya Están libres Aleluya Pero su corazón Sigue cautivo El corazón Sigue cautivo Bajo las obras De Satanás Bajo los pensamientos Del enemigo Aleluya Pero para eso Pero para eso Vino Cristo A deshacer Las obras Del diablo Aleluya Oh para eso Vino el Hijo de Dios A esta tierra Aleluya A salvar A rescatar Lo que se había perdido Aleluya Esa es la Esa es la palabra Cantaban himnos Aleluya Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Aleluya Todos aquellos Que estaban presos Espiritualmente Escuchaban la palabra De Dios Escuchaban la adoración De estos hombres Entonces dice En el verso 26 Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Aleluya Entonces vino Un gran terremoto Porque la palabra De Dios Produce algo Aleluya Y vino ese terremoto Aleluya Ese terremoto Traía libertad A los cautivos Traía libertad Aleluya A aquellos Que estaban en la cárcel Injustamente Aleluya Oh porque la palabra De Dios es clara Trae libertad Aleluya Aquel Aleluya Que está padeciendo Aleluya Dios viene a libertar Aleluya Aquel que se había perdido Aleluya Oh bendito Dios Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Aleluya Oh bendito Dios Aquí está la mano De Dios moviéndose Y la cadena De todos Los que estaban ahí Aleluya Presos Oh pagando Una condena Justamente Injustamente Ahí estaban Pero al Venir este terremoto La mano de Dios Se movió Aleluya Y las puertas De la cárcel Se sacudieron Y quedaron abiertas Y las cadenas De todos Se soltaron Porque cuando la presencia De Dios llega Hay cadenas Que se empiezan a soltar Hay cadenas Hay cadenas Que se empiezan A romper Hay yugos Que se empiezan A podrir Porque la palabra De Dios Trae libertad La palabra De Dios Trae sanidad La palabra De Dios Trae Aleluya Un avivamiento En cada corazón Oh amigo Amiga Si te has apartado De la voluntad De Dios Si te has puesto Preso Aleluya En los pensamientos Aleluya Oh el enemigo Te ha puesto Pensamientos erróneos Pensamientos equivocados En esta hora Dios puede libertar Tu vida Dios puede libertar Tu vida Aleluya La palabra de Dios Trae liberación La palabra de Dios Trae sanidad A tu vida Aleluya Oh Aunque puedas estar libre Aleluya Libre físicamente Pero tu alma Sigue atada A los vicios Tu alma sigue atada A la fornicación Tu alma sigue atada Al adulterio Tu pensamiento Sigue atado A los vicios Al robo Aleluya Todo aquello Que no es el agrado De Dios Aleluya En esta hora Dios te está haciendo Un llamado Aleluya Al arrepentimiento Dios te está haciendo Un llamado A que sueltes Todas las cadenas Aleluya Y que Aleluya Que las puedas dejar En las manos de Dios Aleluya Porque el vino A salvar y escapar Lo que habías perdido El vino Aleluya En este momento Aleluya Yo te ruego Señor Aleluya Que empieces a abrir puertas A cada aquel Señor Aleluya Que necesita ser Aleluya Libertado Que necesita ser libre De toda cadena Señor En esta hora Oh bendito Dios Rompe toda cadena Rompe toda opresión Aleluya Aleluya Y los cimientos De la cárcel Se sacudían Al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Aleluya Hubo libertad Aleluya ¿Por qué? Porque la palabra Dios trae libertad Todas las cadenas Aleluya Habían sido rotas Por el poder De la palabra Aleluya Aleluya Oh bendito Dios Y en este El 27 dice Y despertando El carcelero Viéndolas Viendo dice Y viendo abiertas Las puertas De la cárcel Sacó su espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Y este hombre Carcelero Viendo abiertas Las puertas De la cárcel Dice que sacó su espada Y se iba a matar ¿Por qué? Porque Él pensaba Que todos los presos Habían huido De ese lugar Dice Y sacó su espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Mas Pablo Clamó A gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Aleluya Mas Pablo Clamó a gran voz Al momento Que este hombre Se iba a suicidar No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Aleluya Nadie se ha corrido Nadie ha huido Todos estamos aquí Esperando Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh este hombre Dice la palabra de Dios Que se iba a matar Porque en ese tiempo Aleluya Todo el hombre Que O el soldado Que cuidaba A una cárcel Y dejaba ir A un reo Aleluya Su vida Tenía que pagar Por la vida De este hombre Por falta De inteligencia Oh todo aquel Que se escapaba Tenía que ser Primeramente Torturado Y después ser muerto Era una humillación Para este hombre Mejor se iba a matar Él Pero Pablo Clama aquí En el verso 28 Además Pablo dijo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Entonces Dicen el verso 29 Entonces pidiendo luz Se precipitó Adentro Temblando Se postró a los pies De Pablo Y Sila Este hombre Dice que Se metió al fondo Donde estaba en la cárcel Aleluya Se precipitó Pidiendo luz Aleluya ¿Por qué? Porque él reconocía Que necesitaba La luz de Dios En su corazón Él reconocía Que necesitaba Que alguien Alumbrara su vida Y ese alguien Era el Espíritu de Dios Aleluya En su corazón Él reconocía Que ya no le debía La vida Aleluya A nadie más Sino a Cristo Aleluya Porque Cristo Aleluya Había Oh Aleluya Dejado que los presos Estuvieran en ese mismo lugar Aleluya Oh entonces Oh tenía él Que recompensar Aleluya Su vida Aleluya Y entregársela a Cristo Aleluya Porque Cristo Fue el único Que mantuvo Los presos En ese mismo lugar Nadie quiso correrse Nadie quiso Salir huyendo ¿Por qué? Aleluya Porque el propósito De Dios Era que este hombre Reconociera Que había un Dios Aleluya Que él le estaba buscando Que había un Dios Que necesitaba Que Aleluya Tendiera un encuentro Aleluya Con este carcelero Aleluya Más Pablo Clamó a gran voz Dicía No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Entonces Dice Pidiendo luz Se precipitó Adentro Y temblando Se postró A los pies De Pablo Y Silas Verso 30 Y sacándole Digo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Una pregunta ¿Qué debo? ¿Qué necesito hacer Para ser salvo? Aleluya Esa es la pregunta Aleluya Que nos debemos ¿Qué necesitamos hacer Para ser salvos? Aleluya Oh bendito Dios Y en el 31 Ellos le dieron la respuesta Y dice Ellos le dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu familia Será salvo tú Aleluya Y todo tu huésped Será salvo tú Y todos los que te rodean Alrededor Aleluya Oh crees Solamente tienes que creer En el Señor Jesucristo Y serás salvo Aleluya Oh porque el que cree Todo es posible Aleluya Y la salvación Había llegado a esa casa La salvación Había llegado a esa cárcel La salvación Había llegado a la vida De este hombre Aleluya Oh porque Jesucristo Ya lo había visto Aleluya En el camino de la gracia Ya lo había visto Aleluya Oh bendito Dios Gloríficate Padre Santo En esta preciosa hora Bendito Dios Gloríficate Padre Santo Oh bendito Dios Con todos aquellos Que están presos Aleluya Oh bendito Dios Con todos aquellos Señor Aleluya Que necesitan una palabra Necesitan ser tocados A través de tu palabra Señor En esta hora Es quebranta los corazones Rompe toda cadena Rompe todo yugo Rompe toda opresión Señor En el nombre de Jesús Oh bendito Dios Aleluya Que tu palabra sea Glorificándose Señor En cada uno de ellos Oh bendito Dios Aleluya Llena esos corazones Señor Que están cautivos Señor En esta hora Que están cautivos Oh bendito Dios Necesitamos que tu palabra Aleluya Rompa toda cadena Rompa toda atadura Rompa todo yugo Y opresión En esta preciosa hora Bendito Dios Abre las ventanas Aleluya De los cielos Y derrama tu bendición Señor Señor en esta hora Sobre todo aquel Señor Que está oprimido Sobre todo aquel Que está Señor cautivo Sobre todo aquel Señor Aleluya Que no ha podido ser libre Oh que anhela Señor Aleluya Escuchar tu voz Aleluya Y por algo emotivo No ha podido Señor Aleluya Aleluya Llegar a tus caminos Padre Santo En esta hora Yo te ruego Señor Que empiece a romper cadenas Que empiece a romper Todo yugo Y opresión Señor Aleluya Todo alcoholismo Señor Por drogadicción Padre amado Oh bendito Dios Liberta Padre Santo Prostitución Señor Todo aquello Señor Aleluya Que no han podido Señor Aleluya Dejar eso Pero anhelan Señor Pero no pueden en su interior Necesitan la ayuda De tu Espíritu Santo Necesitan la gracia tuya Señor En esta hora Yo te ruego Señor Que toques esos corazones Que te glorifique Señor En esa vida Padre amado Ayúdanos Padre Santo Porque solo a través De tu palabra Ellos pueden llegar A ser libres Padre Santo En esta hora Rompe toda cadena Señor Rompe Señor Todo lo que estorba Rompe Señor Todo yugo Señor En esta preciosa hora Oh bendito Dios Aleluya Oh bendito Rey En esta hora Llega Señor A esos hogares Llega a esos matrimonios Señor Llega Padre Santo A donde están Esos niños Desamparados Señor Que necesitan una palabra Señor Aleluya Que han sido destruidos Padre Santo Por el Padre Por la Madre Señor Aleluya Empieza a orar Señor En esos corazones Empieza a orar en esa vida Padre bendito Aleluya Aleluya En esta hora Yo te ruego Señor Que hagas tu voluntad En cada corazón Aleluya Que anhele En esta preciosa hora Señor Ser libre Oh bendito Dios Que toda cadena Sea rota Por el poder De tu palabra Porque tu palabra Tiene poder Señor Aleluya En cada una De sus vidas Padre Santo Aleluya Oh bendito Dios En esta hora Llena sus corazones Con tu presencia Llena sus corazones Con tu presencia Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh Padre amado Aleluya Aquel que ha sido Despreciado Aquel Señor Aleluya Que ha sido Señor herido Tal vez por una palabra Señor Aleluya Oh que alguien le dirigió Aleluya Oh en esta hora Yo te ruego Señor Que lo liberte Yo te ruego Señor Que lo levantes En esta preciosa hora Oh bendito Dios Aleluya Oh Santo Porque la salvación Señor ha venido A esta casa La salvación ha venido Señor Aleluya Para todo aquel Que la necesita Para todo aquel Que necesita Señor Aleluya Tener una palabra Señor Aleluya Oh Padre amado Aleluya Oh Padre Pedimos Aleluya Por el hermano Santo Oración Señor Para volver a empezar A orar Oh de madrugada Antes de irse a trabajar Señor en esta hora Aclamamos Señor Aleluya Si el enemigo Señor No lo ha dejado Padre Santo A este momento Señor Oh Padre Santo Poder orar Poder hablar contigo De madrugada Señor Se tú llegando Señor A la vida de este varón Señor Aleluya Poniendo Señor En ese anhelo Poniendo Señor En su corazón Señor En ese despertar Aleluya Dale sueños Aleluya Que se pueda despertar De madrugada Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Que pueda despertarse Señor Aleluya Y que pueda orar Que pueda platicar Que se sienta regocijado Que vuelva Señor En la senda antigua Donde estaba antes Señor Tal vez antes Era un hombre de oración Señor Aleluya Hoy ha venido un descuido A la vida Señor Aleluya A su vida espiritual Señor En esta hora Yo te ruego Señor Que lo levante Yo te ruego Señor Que lo ministre Padre Santo Aleluya Porque cuando tu palabra Llega Aleluya Oh Padre Santo Hallamos gracia Delante de ti Y empezamos Señor Aleluya A ser llenos Empezamos a ser llenos De tu palabra Señor en esta hora Yo te ruego Señor Que lo ayudes Padre Santo Porque necesitamos tu ayuda Necesitamos tu fuerza Necesitamos tu fortaleza Señor Aleluya Necesitamos Señor Aleluya Oh bendito Dios Que tu palabra llene Señor nuestros corazones Oh bendito Dios Ayuda a los Padres Santos Guía Señor Aleluya Aleluya Cada amanecer Aleluya Que pueda despertar Aleluya Contigo Que pueda despertar Señor Aleluya Dándote gracia Dándote gracia por este nuevo día Dándote gracia Señor Por la victoria que le darás en ese día Oh bendito Dios Aleluya Y que pueda aclamar por su familia Que pueda aclamar por sus hijos Que pueda aclamar Aleluya Oh Padre Santo Por la necesidad Aleluya Que hayan en su hogar Oh bendito Dios Aleluya Sé tu obrando Padre Santo Aleluya Oh bendito Dios Solamente tu puedes poner El hacer como el querer Solamente tu puedes poner En su corazón Esa voluntad Solamente tu puedes poner Señor en su vida Aleluya Ese anhelo por tu palabra Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh Santo Aleluya Si oramos Señor Aleluya Por todo aquello Señor Que no lo hemos visto Señor Aleluya Oh congregarse Por todo aquello Señor Que no han llegado Señor Aleluya Aquellos que no quieren venir a servirte Padre Santo Que seas tú tocando Que seas tú rompiendo Toda cadena Señor Oh traiendo Padre Santo libertad Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Oh Padre Amado Yo te ruego Señor Por la vida de la hermana Carmen Oh Padre Santo Por la vida de Juana Señor Aleluya Levántalos Padre Santo Pone hambre Pone sed de tu palabra en ellos Padre Santo Por la vida de nuestra hermana Gloria Oh bendito Dios Aleluya Oh Santo Obra Padre Santo Por la vida de nuestro hermano Alfredo Por la vida de Pablo Señor Aleluya Oh levanta Señor Aleluya En estos hombres Padre Santo Ese anhelo Ese deseo Señor Por tu palabra Señor Aleluya Que tengan Señor Aleluya Un corazón sediento Que tengan ese corazón Señor Aleluya Adeloso de tu palabra Solamente tú puedes poner el hacer Como el querer en esos corazones Oh bendito Dios Mira la vida de Marlene Guevara Señor levántala Padre Santo Restaura ese corazón Señor Aleluya Porque el hombre no puede buscarte por sí solo Si tu palabra es la que nos dice Señor Aleluya Que tú buscaste al hombre Padre Santo Aleluya Oh no hay ninguno que te busque a ti Señor Por eso en esta hora Rogamos pedimos Señor Aleluya Que seas tú tocando esos corazones Señor Que seas tú Señor quebrantando esa vida Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Hay veces que no sentimos ganas Señor Aleluya De adorarte Oh bendito Dios Pero tu palabra es la que nos hace Señor Aleluya Volvernos Señor Aleluya Aleluya Volvernos Aleluya A buscar Aleluya A esa palabra A buscar Señor Aleluya A esa gratitud A buscar Señor Aleluya A esa llenura Señor en nuestros corazones Porque tu palabra trae gozo Tu palabra trae fe Tu palabra trae esperanza Tu palabra trae amor Señor Aleluya Ayúdanos Padre bendito y maravilloso Aleluya Señor del hermano Héctor Si Señor Oh Santo Aleluya Oh si Señor Aleluya Pedimos por la vida de Él Señor Pedimos por la vida de Él Señor Aleluya Oh bendito Dios Aleluya Sé tú obrando Sé tú obrando Padre Santo En la vida de Él En la vida de Él Señor Tú eres el único Padre Santo Que nos puedes ayudar Señor Aleluya Nosotros lo que podemos hacer Es ayudar a aclamar Señor Aleluya Porque tú seas Señor Aleluya Concediendo Señor Aleluya Oh Padre Santo Esa petición que Él tenga Padre Santo Aleluya Obra con poder y gloria Obra con poder y gloria Señor Aleluya Oh bendito Dios En tus manos está la vida de Él Padre Santo Aleluya Ábrele puertas Señor Aleluya Puertas que sean de bendición Padre Amado Oh bendito Rey Aleluya Oh glorificate Padre Amado En esta hora Pedimos Señor Aleluya Oh fortaleza en la vida de Él Pedimos fortaleza Padre bendito Aleluya Porque tú eres poderoso Señor Para hacer cosas grandes Tú eres poderoso Señor Aleluya Para hacer prodigios y milagros Señor en la vida de Él Padre Santo Aleluya Tú te manifestarás Aleluya en su corazón Bendícele Padre Santo Aleluya La bendición más grande Señor Aleluya Aleluya es tenerte a ti Señor En nuestro corazón No hay bendición Aleluya más grande Señor es que sentir tu presencia No hay bendición más grande Señor Aleluya Que ser consolado por tu palabra No hay bendición más grande Señor Aleluya Que tu palabra llene nuestro interior Que tu palabra llene nuestra mente Aleluya que podamos Aleluya ser revestidos Señor Aleluya Oh desagracia Señor que transforma Desagracia que restaura Señor Aleluya Oh Padre Santo en esta hora Clamamos Señor por la vida de Janet Aleluya Oh si Señor Aleluya Oh Santo Aleluya Glorificate en la vida de ellos Padre Santo Aleluya Si Señor Oh Santo Aleluya Oh Santo Aleluya Si Señor Oh Su Madre Padre Amado Señor Toma el control Señor de esa garganta Padre Amado En el nombre poderoso de ese cuerpo Toma el control de esa garganta Señor En el nombre de Jesús Se tu ministrando Padre Amado Señor Señor Aleluya Oh todo estorbo Señor En esa garganta Señor Todo estorbo en esa garganta Todo aquello que impida Padre Santo Aleluya Oh todo yugo Señor Aleluya Oh Santo que Satanás haya puesto en esa vida Padre Santo Aleluya Que seas levantado Señor Por el poder de tu palabra Oh bendito Dios Rompe toda cadena Rompe todo yugo Señor Aleluya Dale fuerza Señor Aleluya Que ella pueda Señor Aleluya Oh Padre Santo Aleluya Seguir pidiendo Seguir orando Seguir creyendo Señor Aleluya Que tu puedes hacer la diferencia En la vida de esta Aleluya De esta hermana Padre Amado Oh bendito Dios Aleluya Fluye Padre Santo Fluye Aleluya Si Señor Aleluya Si Señor Aleluya Dale fuerza Dale fuerza Señor Dale fuerza Bendito Dios Aleluya Fluye en su vida Padre Amado Oh fluye en ese corazón Señor Aleluya Oh Padre Amado Que nada es imposible para ti mi Rey Que esa garganta es para ti Señor Nada es imposible para ti Señor Aleluya Oh sana a esa garganta Padre Amado Sana a ese cuerpo Sana Señor Aleluya Hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Padre Amado Gracias Señor Gracias Padre Santo Aleluya Aleluya Oh Señor Aleluya Liberta al cautivo Señor Liberta Señor Aquel Señor Aleluya Que no te ha conocido Aleluya Que anhela Señor Aleluya Poder tener un encuentro contigo Señor En esta hora Oh Señor Se tu trayendo libertad Señor Se tu trayendo Señor Aquellos que necesitan Padre Santo Un encuentro con el dador de la vida Que necesitan un encuentro Aleluya Oh Padre Amado Se tu llegando a esos corazones Señor Aleluya Que ahí donde estés puedan entregar tu vida a ti Que puedan decirte Señor Aleluya Aquí estoy delante de ti Necesito, reconozco Que necesito Aleluya Oh Padre Santo tu salvación Necesito Señor Aleluya Que me hagas libre de todo pecado Que me hagas libre de todo yugo de las tinieblas Aleluya Y que te ruego Señor Aleluya Que en esta hora Oh cada uno de esos Señor Aleluya Padre Santo que anhela tu palabra Señor Que puedas Señor Aleluya Escuchar tu voz Señor Aleluya Y que puedas venir a tus pies Señor Aleluya Ahí es en ese lugar donde estén En esa casa Señor En esa cama Donde quiera que se encuentre Señor Aleluya Que puedan doblar sus rodillas Aleluya Que puedan decirte Señor te necesito Oh bendito Dios te necesito Necesito que tus palabras llenen mi vida Necesito que tus palabras Aleluya Llene mi interior Señor Aleluya Quiero tener un encuentro con el dador de la vida Oh bendito Dios en esta hora Rompe toda cadena Señor Aleluya Que todos aquellos Señor Aleluya Que hayan sentido Señor en su voluntad Aleluya En su corazón Señor Aleluya De tener un encuentro Aleluya Oh Aleluya con el dador de la vida Oh bendito Dios Obra con poder y gloria Sobre tus corazones Señor Gracias Padre bendito Gracias oh poderoso Dios Aleluya Y así te pido por la vida de Luis Padre Santo Oh Señor Aleluya Dale fuerza Alimenta esa alma Alimenta ese corazón Señor Aleluya Para que él pueda venir Y congregarse Perseverar en tu palabra Señor Toca esos corazones Señor Aleluya Oh Padre Santo Te pido por la vida de William Señor Aleluya Oh bendito Rey Ayúdalos Padre amado Aleluya Necesitamos Señor Aleluya Que tu toques los corazones Señor Aleluya Gracias Espíritu de Dios Gracias por esta preciosa hora Gracias por esta noche Señor Aleluya Que tu nos permites estar en este lugar Señor Aleluya Creemos Señor Aleluya Oh Padre Santo en la misericordia Señor Creemos Señor en tu bondad Señor Creemos Señor que tu haces las cosas nuevas Señor Aleluya Oh bendito Dios Gracias Padre Santo Gracias Señor por la vida Señor nuestro pastor Aleluya Paul Señor Aleluya Que nos ha permitido estar en este lugar Padre amado Gracias Señor Bendicele grandemente Señor En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Cristo Y así bendice todo aquel que viene a este lugar Señor Oh Padre amado Se tu trayendo bendición a este lugar Señor Aleluya Oh bendito Dios Gracias oh mi Cristo amado Aleluya Amén Y amén Gracias queridos amigos y hermanos que nos han escuchado Esperamos que haya sido de bendición a cada una de sus vidas Se despide Aleluya a su servidor y su esposa Marco Salazar Y Dinora Salazar Amén y Amén Aleluya Gracias La única realidad Es tu palabra Lo único que creeré es lo que me hables tú No existe limitación en la fe de mi corazón Porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo lo sentiré en mí Y yo lo sentiré en mí Lo único que te